El seleccionado argentino se consagró campeón mundial por tercera vez en la historia al vencer este domingo por 4 a 2 en los penales a Francia en la final de Qatar 2022 luego de igualar 3 a 3 en los 90 minutos regulares y los 30 suplementarios La gran figura fue Lionel Messi quien a sus 35 años pudo lograr el título que tanto anhelaba y esperaba Leo fue la figura de la final ante Francia marcando dos goles y anotando el suyo en los penales Por eso fue elegido el mejor jugador del mundial y con este trofeo en sus manos pasó frente a la copa del mundo y no se pudo contener Besó un par de veces el trofeo en un momento único que será tatuado en la historia del fútbol La foto refleja la imagen de Lionel Messi con el trofeo del mejor jugador del mundial en su mano izquierda Mientras que con su mano derecha acaricia la copa y le da un beso Unos minutos antes de poder levantarla una imagen histórica de uno de los mejores jugadores del mundo Quien soñaba hace unos años con ganar un mundial Ya nadie podrá decir que Lionel Messi no ganó una copa del mundo Y de ahora en adelante será considerado como el mejor jugador de la historia VTONY BENENCAPÍA